¡Canta Pajarito! ¡Canta Pajarito! ¡Canta Pajarito! Aunque no estés, aunque no estés, aunque no estés a mi lado Somos gente de esperanza en tiempos de violencia La música es nuestra voz, es lo que necesitamos para la paz ¡Canta Pajarito! ¡Canta Pajarito! Canta pajarito, canta pajarito Aunque no estés, aunque no estés, aunque no estés a mi lado Somos gente de esperanza en tiempos de violencia Somos mujeres de esperanza en tiempos de violencia La música es nuestra voz, es lo que necesitamos para la paz Canta pajarito, canta pajarito Aunque no estés, aunque no estés, aunque no estés amigado Aunque no estés, aunque no estés, aunque no estés a mi lado Canta pajarito